La despliega, despliega, una vez más Aire, yo quiero respirar Y la mañana, y yo quiero descansar Quiero tu aire, y el que me enseña a crear Esta música que escucha el caminón Check this desde el centro de los Andes, esto es... Palverde Por favor, apóyanos con tu voto Toda la gente, panas, amigos, familiares Check this, por favor, necesitamos de tu ayuda En este cornetofest.com Vota por nosotros, you know Es un gusto para nosotros estar en el cornetofest y esperamos llegar a la final Con el apoyo de todos ustedes Nosotros somos Valverde, desde la Tacunga Siempre representando desde el centro del país Check this En las alturas Y te busqué como algo que en un bajar Arrindo el mar Tratando del mundo Die Chyet